Pereira está a cargo de la dirección de esta sesión plenaria, anunciado al asambleísta por Sucumbíos, Combs Córdoba, y así avanza este primer debate. ¿Cómo no estar de acuerdo? Claro, con mucho gusto y con mucha razón desde Sucumbíos, desde la Amazonía, muy de acuerdo con este planteamiento, esta reforma al Código Orgánico y Financiero, que precisamente va a resaltar y logra la forma del cálculo de garantizar el incremento del presupuesto, lo que está en la Constitución. Y creo que es bienvenido en este momento cuando tenemos gobiernos que no entienden y que no respetan la Constitución para invertir en salud y en educación la parte muy fundamental, necesaria, de vida para el pueblo ecuatoriano. Primero quiero solidarizarme con la gente, con el padre de familia, con la madre de familia, con el hijo, con el hermano que en los hospitales ve morir a un ser querido, con aquel joven que no tiene trabajo o que no tiene educación y que ve su futuro caer. Pero también quiero solidarizarme con aquellos trabajadores que claman justicia por tener algo que llevar a su casa para alimentarse. Y en estos momentos difíciles que no hay, no hay cómo llevar a la olla, el pueblo lo está necesitando. Pero me sorprende y vuelvo nuevamente a escuchar a la bancada de creo que dicen que tienen recursos en el extranjero, recursos en reservas internacionales y que los podrían utilizar para momentos que viva el país, momentos catastróficos, cuando en la realidad en este momento lo estamos viviendo. El pueblo ecuatoriano en este momento está necesitando precisamente salud, educación, trabajo, obras. Este es el momento que debemos exigir, exhortarle al Presidente de la República que traiga parte de esas reservas y las ponga a trabajar en bien del pueblo ecuatoriano. Y creo que, vuelvo y repito, esta reforma es bienvenida para que finalmente el Presidente de la República entienda que hay que invertir en salud, en educación. En cuanto al uso, si bien es cierto que en este momento no estamos debatiendo, pero es competencia del Ejecutivo. Pero en el uso sí quisiera poner énfasis para la Amazonía. En términos de educación, dista mucho la situación de educación de la Amazonía con la costa y la sierra. En la Amazonía, y por ponerle un ejemplo en mi provincia, dentro de los índices que tenemos, está en el último nivel en cuanto a calidad educativa, siendo la provincia petrolera la que da recursos al Estado ecuatoriano y que no se le haya atendido de la mejor manera. En estos últimos cinco años realmente se ha dejado de atender a tal punto. Si hubiera presupuesto ya no hubiera niños viajando en rancheras, en las perreras rancheras, no hubiera niños viajando en las cajuelas de los buses. Así tienen que vivir en este momento los niños de las escuelas. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través del Ministerio de Educación, no contratan a los buses escolares que tienen que hacer. No les da la gana por tener reservas internacionales. En cuanto a la educación superior, ¿qué podemos hablar? En la Amazonía, si bien, cierto, nos hacen falta las universidades, universidades que el Presidente de la República se comprometió a crearlas, ni siquiera los estudios los ha hecho. Peor a eso, pues, de las extensiones que existen. Les ha quitado recursos. Y lo que están haciendo es precisamente tratando de cerrar las extensiones, como en el caso de la ciudad de Nueva Loja, donde tenemos la extensión de la estatal amazónica. Ya con los profesores que vienen desde El Puyo, los profesores que habían en ese momento, o que habían anteriormente contratados, pues ya no hay, porque no hay recursos. Se han quitado bastantes recursos. No solamente en este caso. En cuanto a la salud, que es un tema sumamente importantísimo, señor Presidente y compañeros asambleístas, la provincia tiene uno de los altos índices de cáncer. No trabajados o elaborados, tal vez por el mismo Ministerio de Salud Pública, posiblemente porque no les interesa que dentro de donde es los campos petroleros conozcan. Pero sí por las instituciones privadas y lógicamente la ciudadanía, donde se ha revelado que hay un sinnúmero de cáncer de enfermedades crónicas, renales, no solamente en sucumbidos, en Orellana, donde es el tema petrolero, sino también en Esmeraldas y en otras provincias más. Por eso es necesario en su uso y considero pertinente que el Ejecutivo, que el Presidente de la República debe destinar más recursos para estas provincias, estas parroquias, estos cantones, estas provincias, a atender esta gran demanda. En estas provincias, precisamente, donde hay también la desnutrición, donde hay falta de servicios básicos como el agua, como la letranización, en los casos muy puntuales, lógicamente, que tienen que ver con el tema de la salud. Pero ahí es que es donde faltan recursos, precisamente, para invertir. Y quisiera, en este momento, señor Presidente, estimados asambleístas, llamar la atención, porque sucumbidos jamás están paralizados por la falta de una vía, que insistimos, aunque puede sonar, tal vez ya burla, pero para nosotros, que vivimos en las provincias, lamentablemente, tenemos que seguirlo repitiendo, porque ya más de ocho meses nos tienen sin vía la vía Lago Agrio Quito, que es la vía que nos une con la rapidez, con mayor tiempo. Nos toca seguir dando la vuelta por el coca con una vía pésima, donde se encarece la vida, donde todo nos perjudica. Hasta el mismo sistema o los mismos sectores de estrategia que tiene el Estado les perjudica a ellos. Por eso he llamado al Presidente de la República, Petro Ecuador, al Ministerio de Obras Públicas a invertir y a trabajar urgentemente en esta vía que nos beneficia a todos. De todo caso, reitero, señor Presidente, que es necesario mirar a estas provincias que están abandonadas, que tienen desigualdades inmensas y que a propósito hay una deuda y hay compromisos y la misma justicia nos ha dado la razón, porque hasta marzo del año que entra tienen que cumplir, tienen que apagar los mecheros y lógicamente por esa contaminación el Ministerio de Salud Pública tiene que establecer un programa de reparación y de investigación en la zona donde hay el tema petrolero. Y en ese marco se necesitan recursos y estos recursos son bienvenidos precisamente para estas zonas, si es que se respetará ese incremento. Por ello, yo felicito al proponente, al compañero Pavel por haber llevado al debate ese tema y creo que es importantísimo señores asambleístas, cuando hablamos de incrementos al tema de la salud y la educación pues no tenemos por qué negarnos. Este es el momento por su perpicio para lógicamente reivindicar esos derechos. El pueblo nos envió a trabajar a la asamblea, a defender el derecho que tienen ellos y es eso lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Gracias a todos ustedes.